Primero que nada, quiero agradecer mucho a Claudia y a Carlos, esta joven, nueva generación de investigadores mexicanos que han hecho un trabajo significativo y continuo, que están creando espacios para la defensa, para la reflexión profunda sobre los temas que vinculan a los pueblos indígenas de México y del mundo. Y no solo a los pueblos de México y del mundo, sino a la sociedad mexicana en su conjunto. Bien, para iniciar, para esta ocasión, lo que trato de, voy a centrarme en cuatro o cinco puntos que considero fundamentales en este momento con respecto a la situación de los pueblos originarios de México, de la América Latina y del mundo finalmente. Le puse pueblos, derechos, legislaciones y ciudadanía. Parto de un axioma que creo que se ha convertido en un axioma en la realidad. Si al capitalismo le va bien, a la humanidad le va mal. Ese es lo que vemos. Entonces, vivimos un momento espectacular del capitalismo, de la globalización, esta oligárquica absoluta, en que ya hemos visto las últimas cifras, que el 1% de la población se está llevando prácticamente la totalidad de los recursos. Y que allí, donde hay un proceso de desarrollo, todo lo que se produce va para arriba, efectivamente. Esa es la historia de este México de los últimos 20 años. Nos hemos desarrollado extraordinariamente. Pero lo que hemos hecho es unos grandes ricos mexicanos, que se han apoderado prácticamente todo, y más todavía cada vez más. Entonces, hay que hacer una, con respecto a nuestro tema, tenemos que hacer una reflexión crítica del corpus que hemos construido de derechos de los pueblos indígenas. Este corpus, desde el 169 de la OIT, que ahí es donde empieza a formarme jurídicamente, a construirse este corpus jurídico del conjunto de los derechos indígenas. ¿Por qué digo hacer una revisión autocrítica? Porque el encaje que tienen los derechos de los pueblos indígenas en la estructura constitucional, siempre es ambiguo e insuficiente en ese sentido. Son constituciones pensadas en los derechos individuales. Entonces, cuando metes los derechos colectivos, estás fracturando la estructura conceptual de la propia Constitución, y así lo hemos estado haciendo, ampliando los derechos de los pueblos indígenas. Pero en su formulación jurídica, exclusivamente formal, evidentemente, el encaje que tienen los derechos de los pueblos indígenas en las constitucionales estas no es el adecuado, efectivamente. Y el primer asunto que podemos decir es que cualquier revisión que hacemos de la reglamentación y la operación real en la realidad de los derechos ejercidos, nos damos cuenta, y eso los relatores en cada uno de los documentos de los relatores de Naciones Unidas, desde Stabenhagen, efectivamente, hasta Tauly ahora, es el no cumplimiento de los derechos. El reiterado no cumplimiento de los derechos y la incapacidad de obligar a los Estados a cumplir los derechos. Esta incapacidad de los Estados a cumplir los derechos va un poco en la lógica de construcción, o sea, somos responsables un poco nosotros de que este corpus jurídico tenga estas características. Yo en varios momentos he discutido las formulaciones que hacíamos. La primera confrontación que tuvo fue con el convenio 169 de la OIT, que era un triunfo, se había logrado por primera vez un documento fundamental que reconocía a los corpus indígenas, pero estaba constituido de una manera tal que decías tú, algo hay raro aquí, algo no está funcionando. Yo hice una crítica fuerte que me fue muy cuestionada en un sentido, porque ustedes recuerdan, o lo recordarán perfectamente, pueblos indígenas son todos los pueblos anteriores a la formación de los Estados nacionales que conservan parte o la totalidad de sus asuntos culturales. Bien, artículo 1 de los convenios 169. Artículo 2, el criterio de reconocimiento de pueblo indígena es la autoadscripción. O sea, nadie puede decir quién es indígena, sino solo los pueblos indígenas. Pu, y el artículo número 3 es el que nos salta inmediatamente. El término pueblo usado en esta declaración no tiene las implicaciones que tiene el término pueblo del derecho internacional. Dice uno, ¿cómo? Entonces, ¿son pueblos o no son pueblos? Y empieza todo un proceso legislativo, jurídico, que construimos y nos llevó y los derechos de los pueblos indígenas tienen 28 páginas, ¿no? Dices, 28 páginas y los derechos humanos tienen 8 páginas. ¿Cómo los derechos de los pueblos indígenas van a tener 28 páginas? Porque todo lo que se considera derecho establecido, todo es disminuido y desmontado en la propia documentación política. Los pueblos indígenas tienen derecho a su territorio, entendido en, 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 artículo tras artículo y al final no les queda ni la tierra de las uñas, ¿no? O sea, tienen derecho a exigirla, pero no jurídicamente no está montado el derecho a poder que poder. Esto es un asunto que nosotros hemos construido, ¿no? Yo en las discusiones decía, pero es lo que se puede en este momento. Tienes razón, pero es lo que se puede en este momento. Digo, si nosotros nos vamos excluyendo lo que se puede en cada momento, pues llegamos a donde estamos, ¿no? A una situación de enorme fragilidad para los pueblos, evidentemente. ¿Qué realmente nos ha dejado toda esta discusión? pues nos sacó las condiciones de la consulta, la consulta previa, libre e informada. Ese es el único, realmente el único instrumento en que los pueblos indígenas han estado y están pudiendo establecer cierta defensa de cosas, pero bueno, ni está reglamentada la consulta, ni es vinculante, ¿no? O sea, yo te consulto previamente, libremente, informadamente y luego hago lo que me da la gana porque lo que tú opinas no tiene implicaciones con respecto a lo que se va a hacer efectivamente en ese sentido. Entonces, ¿dónde está la posibilidad del asunto? Cometen muchas tonterías y pasan, algunos abogados han parado algunos procesos porque no se realizó la consulta previa, libre e informada de cuadradete, pero además si no está reglamentada, ¿cómo la hacemos? ¿Quién se encarga de hacer? La CDI, ¿no? Que ya está Cefal ahora, ¿no? Saltó brincando como Chapulín su director a no sé dónde, a un Senado, tiene una cosa de Senado, no sé qué asunto. En fin, entonces, hay que también no sólo conocer con mucha presión las leyes y esto y ver cómo se aplica, sino darnos cuenta de la fragilidad que tenemos jurídica, ¿no? Y de potencial de hacer las cosas efectivamente, ¿no? Y los pueblos que paran los procesos son porque son pueblos que paran los procesos, no la ley, ¿no? Exigiendo la ley, pero son, los pueblos paran los procesos, paran los procesos, cierran la carretera, no permiten que entre los camiones, o sea, son los pueblos los que están resistiendo y la ley es muy frágil para cubrirles todo el proceso, ¿no? Entonces, ese era un primer punto que yo quería decir, evidentemente. Otra cosa que se ha planteado reiteradamente, yo me he escuchado, me lo han dicho todos que sí, el propio encargado de gobernación Martínez Veloz para los pueblos indígenas, digo que tenía yo razón, porque yo decía lo que necesitamos es un procurador de los derechos indígenas, no una comisión de desarrollo indígena y eso, sino un procurador que sea una instancia jurídica con poder, que sea el que recoja el asunto, ¿no? Entonces, habría que tener una Procuraduría de Derechos de los Pueblos Indígenas, junto, si ya están en la Constitución, si ya hay leyes para atenderse, pues se requiere un procurador que esté detrás de ellos en todos los procesos en ese sentido, seguimos sin siquiera discutir el tema efectivamente, ¿no? Entonces, la estructura que nos permitiría convertir estos derechos en un instrumento jurídico con poder de Estado, no lo hemos construido, ¿no? Entonces, el Consejo del Constructivo, de la CTI, y de fronteras esas así, relevancias en ese sentido, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Importante, que creo que, sobre todo las generaciones de abogados que se están formando en este momento, es de enorme importancia que vean esto, o sea, que tengan mucha claridad crítica y hagan propuestas críticas de si los instrumentos son útiles realmente y cómo los instrumentos deben estar articulados con procesos institucionales para que esto pueda procesar en algún momento efectivamente. Pero si no tenemos reglamentado la consulta previo y informada a nivel nacional, federal, y no tenemos un organismo que defienda a los pueblos indígenas que no sea un INI o una CDI o una de esas cosas, sino un procurador de los derechos de los pueblos indígenas, en ese sentido, no podremos saber porque pueden decir lo que sea, los pueblos indígenas hay que darles el tal porcentaje de los recursos, ¿quién comprueba que se los dan? ¿Quién me ocupa? ¿Quién sanciona si no se los dan? O sea, no hay estructura en ese sentido, ese es el punto otro. Luego, este hecho de que los pueblos indígenas sirven derechos específicos y el resto de la sociedad no tiene derechos específicos, también nos crea un problema de escarar a los propios pueblos y a los demás, ¿no? Porque los demás, ¿quién son con respecto a los pueblos? Porque los pueblos tienen todos los derechos, ¿no? Pero, decimos no, pero sobre todo los derechos indígenas son estos, pero estamos muy preocupados de ver que no violen los derechos indígenas, pero no estamos preocupados de que violan los derechos fundamentales que tienen como ciudadanos, que es la salud, la educación, la alimentación. Ya eso no es importante porque los pueblos indígenas tienen derechos culturales y excluye a los demás y que los demás mexicanos no tenemos derechos culturales. ¿Por qué? ¿No más ellos tienen derecho a los derechos culturales? Entonces, ¿y quién somos los demás? Y entonces caemos en esa incertidumbre nacional que permea permanentemente que produce obras como El laberinto de la soledad de Octavio Paz, donde el mexicano es un ser obtuso, mestizo, enmascarado y técnicamente y textualmente un hijo de la chingada nos dijo y se le da a los niños secundarios para que vean lo que es el mexicano en sus libros. ¿Qué estamos pensando de México y todo ese tipo de cuestiones? Entonces, vamos a trabajar más seriamente con respeto porque yo creo que el problema de los derechos está lastrando en la construcción de la ciudadanía, de los ciudadanos. O sea, los derechos, los sujetos de los derechos son los ciudadanos y los ciudadanos pueden tener derechos económicos, sociales, culturales, pero todos, todos podemos tener entonces el hacer ejercicio si un grupo de ciudadanos quiere ejercer su derecho a los derechos culturales que tiene como ciudadano como tienen todos los ciudadanos genera su proceso de autodefinición, autoformación, educación, etcétera, etcétera en los términos de la ciudadanía, punto, pero igual y los otros también lo pueden hacer y entonces ya nos quitamos el hecho de que en México hay pueblos con cultura y los demás son mestizos y mestizo es un término racial y es un término racista que no explica nada, que es el fundamento del racismo mexicano, el jugar con ese discurso del mestizaje permanentemente y trágicamente fue Aguirre Beltrán que presumía en algún momento diciendo que hemos sido los antropólogos los que hemos ubicado al mestizo como el símbolo étnico de la identidad nacional ¿por qué lo ubicaron así? ¿por qué desculturizaron al resto de la sociedad? porque es la desculturización y ahora tenemos problemas mayores en la Ciudad de México ahora las tonterías que ha cometido este discreragente que hemos tenido construir el Estado Ciudad de México que es una estupidez de principio la sola denominación es un atrevimiento y es un abuso de tontería esto es el Anáhuac esto es el territorio de Anáhuac esto debe ser el Estado de Anáhuac ¿cómo que la Ciudad de México? ahora resulta que jurídicamente esto es la Ciudad de México entonces y Hermosil dice yo soy de una Ciudad de México le dice no wey nada más hay una que está ahí ya Guadalajara no es una Ciudad de México la Ciudad de México es esta imagínense las implicaciones jurídicas a mediano plazo que va a tener esta tontería y no la hemos ido tratando creyendo que está bien en ese sentido entonces tenemos problemas graves o sea tenemos que reconstruir la lógica de la comprensión jurídica de México a partir de que somos todos ciudadanos con todos los derechos derechos económicos derechos educativos derechos políticos derechos culturales todos todos efectivamente y no entonces al empezar a explorar yo creo que por eso con los jóvenes es esencial porque ellos están en proceso de formación entonces empezar que puedan tener la oportunidad de empezar a crear qué tipo de construcción jurídica debe tener la sociedad mexicana en 20 o 25 años eso es lo que nos importa porque ahorita todo está en la debacle o sea todo es la caída el despropósito la tontería está todo así no no tiene pies ni cabeza el sistema político está colapsado la corrupción permea toda la estructura de la sociedad ya hasta quieren poner a los militares encima de la sociedad sin golpes de estado disfrazados en ese sentido hay una ley que está ahí ominosa oigan tranquilos hay que poner un secretario de la defensa civil como en cualquier país democrático un civil que está al mando no aquí está el presidente de la república es el jefe mayor de las fuerzas armadas entonces tenemos ese problema cuál es nuestra condición ciudadana en ese sentido entonces no tenemos una condición de ciudadanía no tenemos derechos de ciudadanía verdaderamente no hemos construido la ciudadanía en México no ha estado en los intereses jurídicos la construcción de una sociedad de ciudadanos plenamente con todos los derechos específicos entonces eso es una tarea que ya las generaciones que van de salida nosotros ya no pudimos construir pero el hecho de que no la hemos podido construir no es el hecho de que se vaya a abandonar su construcción yo creo que México va a cambiar muchísimo lo van a cambiar sus jóvenes vamos a cambiar hay que crear una nueva constituyente por supuesto que si hay que crear una nueva constitución la construcción que tenemos no sirve ya la han hecho modificaciones y cada vez que quieren hacer algo la modifican y cada vez que el poder quiere algo la modifica y la vuelve a modificar y la vuelve a modificar y la vuelve a modificar entonces somos ciudadanos o no no estamos construidos como ciudadanos entonces eso implica ya un proceso de reflexión jurídica mucho más complicado en ese sentido y que hay que explorar reconocer que el derecho a la diferencia es de todos ¿cómo vas a producir interculturalidad? hay unos que tienen diferencia reconocida y otros no ¿dónde está la interculturalidad en ese sentido? ¿y para qué quiero la interculturalidad si es una interculturalidad dominante? la interculturalidad es de que llegaron antes de llegar los españoles había interculturalidad en México y llegaron los españoles y generaron una interculturalidad subordinada y seguimos hablando de la interculturalidad como si fuera un bien en sí mismo y es un proceso que legitimamos no por ser intercultural eso es irrelevante sino ¿cómo es la interculturalidad? ¿cómo se da la relación intercultural? es el problema no son la condición de los sectores sino las relaciones que se producen en ese sentido entonces no estamos produciendo relaciones interculturales equitativas estamos creando interculturalidad falsa falaz ¿no? ah pues los indios tienen universidades interculturales ¿no? ¿cómo? ¿de qué? la interculturalidad es un asunto de todos nosotros ¿no? pero tenemos que tener como ciudadanos una dimensión cultural establecida reconocida ¿no? asumida ¿no? por eso aquí lo que había que haber hecho aquí era municipalizar el Valle de México para tener poderes locales ¿no? porque si no no hay poder local resulta que construimos un estado sin poder local ¿qué nos ofrecen? pues dos mil quinientas cámaras más dos millones de cámaras ¿no? para vigilar la seguridad pero eso no nos interesa esa seguridad de las cámaras y de las policías nos interesa la seguridad que solo se puede controlar localmente o sea necesitamos municipios jueces municipales cárceles municipales policías municipales que sea gente que vive aquí que vive ahí que sabe quiénes son los malditos y los meten a la cárcel ¿no? el otro día en una discusión como hasta me dicen no es que va el policía de cercanía digo ¿qué me vas a poner policía de cercanía? ¿qué va a hacer un baboso de Tamaulipas en la mesa? a ver ¿qué entienden de lo que vive la gente que vive y qué sabe de eso? o sea ¿cómo que policías de cercanía? o sea arrimarte la policía ¿para qué? un tipo que no sabe ni dónde está pero si el policía vive aquí y el policía tiene su casa aquí y está aquí el policía sabe de qué se trata y sabe va a proteger entonces los municipios deberíamos tener entonces no ni siquiera se pensó en municipalizar el Valle de México ¿no? es una estupidez nos va a quedar una delegación o alcaldía como le van a llamar de dos millones de habitantes ¿no? en ese huarco ¿de qué están hablando? o sea es todo un aparato de simulación creciente ¿no? pero es es manserado todo todo manserado todo rosita deslavado todo en ese sentido pero nos ha metido en un problema enorme en un problema enorme a los ciudadanos porque con todo esto no vamos a poder procesar la seguridad y el poder pero hay digamos algo que me preocupa mucho más en este momento con respecto a los propios pueblos que es la creación de las zonas económicas especiales yo no sé si tienen ustedes referencias de todos modos traje aquí yo un un USB donde traigo las las leyes creadas firmadas ya de las zonas económicas especiales es la mayor ofensiva de despojo que es prácticamente la definitiva que establece jurídicamente de los procedimientos para hacer lo único les leo por ejemplo como las definen en la estructura las zonas económicas especiales son áreas geográficas delimitadas dentro de las fronteras nacionales en un país donde las reglas de los negocios son diferentes generalmente más liberales que las que aquellas que prevalecen en el territorio nacional así empiezan a decirnos lo que van a hacer donde las reglas de los negocios son diferentes generalmente más generales más liberales que aquellas que prevalecen en el territorio nacional las zonas económicas se diseñaron como una herramienta de comercio inversión y de política industrial espacial que tiene como objetivo escuchen bien esto superar las barreras que impiden la inversión de una economía más amplia incluyendo políticas restrictivas falta de gobernabilidad infraestructura adecuada y problemas de acceso a la propiedad problemas de acceso a la propiedad existe propiedad en ese sentido de los pueblos y en su artículo esto es lo que se plantea en origen se desarrolla en todo un acuerdo ya estableció ya empezó la primera zona económica a plantearse está cuando vean ustedes ya la estructura jurídica es un nombrado nombran a un a un encargado representante de la zona especial económica especial nombraron a Candiani uno de los grupos de coordinación para que sea de la zona del mismo de Tehuantepec y van a empezar ya con los proyectos y entonces van a pasar por encima de todo porque además el tipo S tiene las atribuciones legales de un de Rey están todas las determinaciones que él tome las tiene que acatar la federación el estado y el municipio y es una zona en donde no se pagan impuestos las empresas no pagan impuestos por instalarse y el estado está obligado a ponerles carreteras y en fin es así como y te dan más ejemplos de lo bien que han funcionado en Corea del norte creando en fin pero lo que quiere decir esto es que y al final revisé toda la zona económica especial y en el artículo 18 dice con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas de las zonas y su área de influencia la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda en forma coordinada realizarán los procedimientos de consulta lebre a pie informada necesarios y cualquier otra actividad necesaria para salvaguardar con la participación que corresponde